Así es, en efecto, gracias compañera, como bien usted lo indica, precisamente el Tribunal Supremo de Elecciones dio a conocer una resolución con respecto a lo que es el proceso de inscripción de las candidaturas, precisamente a los puestos en los diferentes cantones. Específicamente estamos hablando del partido Nueva Generación en el caso específico de Pérez de León, según la resolución que tenemos en Poder DSN Sur Noticias, específicamente el 3 de noviembre de este año se dio a conocer que previo a resolver todo lo que corresponda a la inscripción, tienen tres días hábiles para resolver el problema que tiene que ver con subsanar las inconsistencias encontradas en las nóminas de candidaturas, quien específicamente habla de los puestos de vicealcalde 1, que en este caso estaría por Fabián Vargas Picado, y como vicealcalde 2, en este caso por Enrique Fallas Gamboa. Esto dice que no coincide con la designación en la Asamblea Cantonal del 30 de agosto de 2015, según el informe del delegado del Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente también hace referencia a los síndicos de los distritos de Daniel Flores, en este caso el síndico suplente, y también del distrito de San Pedro, que son los síndicos propietario y suplente, respectivamente. Para ampliarnos un poco más los detalles, precisamente con respecto a esta resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, invitamos a la candidata al puesto de alcaldesa del Cantón General Eño, Leticia Elizondo. Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto por acceder rápidamente a esta entrevista. Nos dimos a conocer hoy en la tarde, que nos dimos cuenta de esta resolución, y es importante también conocer la posición de, en el caso de ustedes, respectivamente en el partido. Viene usted de una gira, reuniones y todo, pero es importante que el pueblo conozca un poco qué es lo que pasa. Cuéntanos un poco. Muchas gracias. Agradecerle a Canal 14 por la objetividad, al pedirnos también nuestro punto de vista como tal. Esa notita que tenés ahí dice 3 de noviembre, pero efectivamente no llegó el 3 de noviembre, sino que llegó al partido en San José el 13 de noviembre. Para explicarle a los televidentes, esto lleva tres procesos. Uno, la Asamblea Cantonal. Dos, la Asamblea Nacional. Y tres, la digitación de datos en la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones. No sé si me expliqué bien. La Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, donde son confirmadas todas las papeletas. Y tres, la digitación, que es manual de datos, en la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Dónde se da otro error? Efectivamente hay un error. Se originó en San José a la hora de digitar los datos en la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Se digita el número de cédula de nuestro candidato a primer regidor en el número de cédula de nuestro candidato a primer vicealcalde. Entonces, efectivamente, ahí se genera una inconsistencia. Para esto, nos notifican a nosotros el 15 de noviembre, el 17 de noviembre hacemos la aclaración, aportamos las actas correspondientes y estamos esperando hoy la resolución. Así es, porque según hizo Investigación SN, sus noticias con funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, todavía el partido no está inscrito como tal en la base de datos, sino que todavía está en este proceso de aprobación. Ah, bueno. El partido sí está inscrito. O sea, está inscrito y ya están inscritos los regidores y están inscritos también los síndicos y concejales. Lo que no estamos inscritos es la… porque son tres papeletas. Es una papeleta para la alcaldía, otra papeleta para regidores y otra papeleta para concejales y síndicos. Entonces, la de regidores ya aparece y ahí la pueden incluso consultar. La de síndicos también, a excepción de esos dos que muestra ahí y nosotros de la alcaldía. Pero es un error humano involuntario lo que vemos. Es muchos datos que se están digitando. Digitar o más de esos datos. Procedimos en el tiempo y forma. Ayer dieron a conocer, no sé si lo vieron, podemos pasar los datos. El tribunal dice que tiene más de 5 mil resoluciones que dar y en el caso de nosotros más de 1.200 para contestar. Aquí estamos de forma transparente. El que nada debe, nada teme. Podemos darle las actas también de nuestra asamblea cantonal para que estén a disposición de ese noticias y cualquiera que también la pueda aclarar. Esperamos que en el momento que se dé, se pares a un poco el circo mediático que se ha dado en algunos chats, que nos han informado y hasta en algunas partes de Facebook, dando a entender que estamos mintiendo donde no estamos mintiendo. O sea, no estamos mintiendo, ni estamos escondiendo, estamos dando la cara. Fuimos informados en el 15 de noviembre, respondimos en el plazo respectivo y hoy estamos esperando la resolución que estamos seguros va a hacer como fue en la asamblea cantonal y como la tiene el tribunal. En resumen, doña Leticia, fue un error propiamente también del mismo partido. Sí, fue un error del mismo partido a la hora de digitar los datos en la base del Tribunal Supremo de Elecciones. Eso lo confirmé con nuestra Secretaría General y la presidencia de nuestro partido en San José. O sea, significa que Fabián Vargas continúa en el puesto de vicealcalde. Fabián Vargas siempre ha estado vicealcalde 2, pero más que todo donde se ha dado la inconsistencia es que nos dicen que Michael no está como vicealcalde 1 porque don Enrique, es como decir Carmencita que está su cédula con mi nombre y mi cédula con su nombre. Esto así es, entonces está una cédula con el nombre de la persona que no es, entonces el tribunal dice, ay, tiene inconsistencia y tiene razón, porque tiene que estar su cédula con su nombre, fue digitado el número de cédula con otro nombre. Es la parte que estamos, y es como parece que es un procedimiento normal, no solo en nuestro partido, son un montón de partidos, pero sí queremos dar la cara y que la gente conozca de forma transparente que no estamos escondiendo nada. Y esperamos pronto más bien tener la resolución y que todo sepa que así estamos inscritos como definió nuestra asamblea cantonal. Por jurisprudencia nos ha indicado que siempre prevalece lo que dice la asamblea cantonal y así están las actas, gracias a Dios, y también con el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, doña Leticia, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes entonces de este tema. Muchísimas gracias, entonces aprovechar, ¿verdad?, esa oportunidad y yo sí quiero agradecer la objetividad de este medio a la hora de informar y tener las dos caras de la moneda. Muchas gracias, conversábamos con doña Leticia Elizondo, es la candidata al puesto de la alcaldía por el cantón de Pérez Celio. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con más de SNSUR Noticias.